de las redes sociales en las últimas horas en donde se da a conocer que el Etna, el volcán más grande y activo de Europa obligó a cerrar parcialmente el aeropuerto de Catania en Sicilia mientras sigue expulsando lava y ceniza. Anoche fue publicado un tuit por el aeropuerto de Catania en donde se hacía conocer que se redujeron las llegadas a cinco por hora hasta las nueve hora local. La actual fase eructiva comenzó a principios de julio, recordamos que el Etna no es tan peligroso como el Vesubio cerca de Nápoles, pero es mucho más activo y estas imágenes definitivamente lo hacen evidente. Observe estas imágenes que se han dado vuelta al mundo en las últimas horas considerando que uno de los volcanes más con más actividad en el mundo es se encuentra en Europa y precisamente en la última semana es cuando se ha registrado mayor cantidad de actividad expulsando lava y ceniza caliente. Su intensa actividad ha provocado entonces que este jueves precisamente las autoridades tomen medidas de precaución ubicado a siete kilómetros al sur del centro de la ciudad de Sicilia se ha visto obligado el aeropuerto a cerrar parcialmente. El mismo aeropuerto ha hecho esta comunicación que le indicaba, sin embargo, minutos después también han alertado que las pistas quedaban totalmente inutilizables debido a la gran cantidad de ceniza volcánica que se acumuló debido a la actividad de este coloso. Por el momento tanto las llegadas como las salidas han quedado suspendidas y las autoridades prevén que las operaciones de vuelo se reanuden en torno de las 18 horas de este jueves. Con esta información nos vamos a la pausa. Usted pendiente de TN23 porque por supuesto tenemos más información para usted.